Estamos en una semana de fiesta saludable. Uy, esto es un menú fácil. Riquísimas pensando en las fiestas. De verdad es un pan para celebrar. Estoy segura que va a ser de todo su gusto. Bueno, usted mejor ni se mueva. Ideas maravillosas. Para una fiesta saludable. Esto de comer saludable de verdad me está gustando. Y estoy segura de que a usted en casa también le va a gustar. Gracias.